¡Aplausos! 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 la institución libre de la educación tecnológica anterior sobre conocimiento nacional y internacional. Los jóvenes profesionalistas que ingresan siguen contribuyendo a los arrojitos comunicos del Estado a través de programas y proyectos vinculatorios con los sectores productivos, empresas para tratados y transnacionales en las áreas respectivas. Cuarto, a la fecha, la matrícula solar de esta institución de educación superior es de 5.693 alumnos que cursan estudios en ingeniería ambiental, en sistemas internacionales, ingeniería química, bioquímica, industrial, ingeniería civil, en tecnología de la información y las telecomunicaciones, en el ingeniería de la historia empresarial y la licenciatura en la administración, así como la basura en ciencias en ingeniería bioquímica y en canalización de empresas y de desarrollo. Pido, en el marco de los gobiernos comunitarios, he venido acompañando a las instituciones de educación superior e institutos tecnológicos con el objetivo de informar acerca de la creación legislativa. Se ha visado, por ejemplo, la reforma a la ley de documentos económicos, aprobada por esta 60ª legislatura y que permita a los jóvenes, como los judíos, han sido empezados a vincularse laboralmente en el sector productivo de nuestra realidad. Asimismo, hemos intercambiado ideas con la comunidad universitaria tecnológica respecto a sus preocupaciones en diversos temas, como el reconocimiento que tuvo que estar en la habitación superior en Tabasco, en desarrollo incontentable, la modernización de los servicios y sucias liberales. Esto último, en virtud de que en las últimas fechas han sido objeto de robo en los zonarios del trato, a la mina, a su centro ciudadano, los cuales tengan impunes a la falta de beneficios policiales que detengan a los doctores de los niños. En suma, ha resultado un ejercicio público para que los jóvenes aporten propuestas e imputudes en asuntos de interés comunes. Por expuesto y confundamiento, en los artículos 28, 21, párrafo 36, acción 43 de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, en atención a las solicitudes de los jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Villamota, la 60ª legislatura global del Congreso del Estado, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refuerza a la estrategia y cobertura de vigilancia en este Instituto Tecnológico de Educación Superior, en los órganos de voluntad de salida de los grupos de Martín Pino y el Carpino. Gracias. Por el Congreso del Instituto Tecnológico de Educación Superior, me excluyo a lo que se ha realizado en los campos de ministros, para hacer llegar el presente exorbo a la autoridad desigualada, el fundamento del artículo 28 de la ley orgánica de este nuevo legislativo de los Estados, solicitó ser considerado este asunto con el carácter de un gesto y un gesto de resolución que hoy estamos presentando a la Comisión Parlamentaria por la independencia. Afectivamente, el Instituto Tecnológico de Educación Superior, presidente de la Justa Coordinación Política y Comunicador de la Comisión de Educación y Educación Relativo, Revolucionario y Institucional. Gracias.